Aquí, todos somos familia, aunque no tengamos el mismo apellido. La familia es la que se preocupa por ti, la que quiere que nada te falte. La familia nunca te deja abajo y está contigo en las buenas y en las malas. Aunque a veces hay problemas, la familia siempre sale adelante si se mantiene unida. Por eso en Movimiento Ciudadano, me siento como en casa. Aquí está mi familia. Movimiento Ciudadano Movimiento Ciudadano